hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más con visit a la barman donde hacemos casi siempre tres copelitos para que escojas el que más te guste así que prepárate porque empecemos con lo bueno comencemos con la primera receta este cóctel es suavecito refrescante súper fácil de prepararlo con mucha fruta este cóctel es sin alcohol para empezar la fiesta así de a poco aunque les cuento cuando voy a eventos y la gente llega tarde y me dice sirven el triple porque tengo que estar como ellos o sea a full empecemos vamos a poner trocitos de piña a la licuadora porque este cóctel es licuado donde está la cucharilla trocitos de piña también ponemos trocitos de mango y agregamos dos onzitas de jugo de mandarina vamos a agregar dos onzitas exacto dos onzitas para el dulce vamos a agregar una onzita de jarabe de goma también le puedes agregar azúcar si te falta le agregas una onzita o media onzita más y también vamos a agregar crema de coco una aproximadamente de una onzita esto le pongo directo y completamos con mucho hielo y licuamos vamos a probar si el sabor está bien listo ahora sí vamos a hacer bien si le quieres hacer con alcohol puedes agregarle dos onzitas de ron es parecido a un daiquí y lo vamos a decorar con un trocito de piña y también le voy a poner unas hojitas de menta bueno una ramita y listo a disfrutar con todos le pusimos el nombre de alegría pura a este cóctel ya sabes si te ha gustado la receta no te olvides de suscribirte para seguir haciendo más recetas deliciosas y súper fáciles el segundo cóctel es un aperitivo muy popular muy recomendado en el verano es un cóctel bastante fácil de preparar vamos a hacer el famoso aperol speed comencemos vamos a agregar cubitos de hielo a la copa que es muy importante hoy vamos a poner unos cubitos de hielo a la copa añadimos dos onzitas de aperol que es una bebida italiana justamente se hizo más famoso con este cóctel aperol esprit en 1950 aproximadamente agregamos dos onzitas de aperol y vamos a agregar aproximadamente como tres onzitas de un espumante y también vamos a agregar agüita con gas aproximadamente también una onzita y así de fácil es este cóctel ahora sí vamos a decorarlo vamos a poner unas rodajitas de naranja listo sólo nos toca disfrutar de este clásico riquísimo y muy refrescante aperol esprit un buen aperitivo salud continuamos vamos a preparar otro clásico vamos a hacer el famoso new york sour este cóctel ya lo preparé en tiktok ahora lo vamos a hacer acá en youtube para que lo prepares y así todos disfrutamos empecemos vamos a poner cubitos de hielo a la coctelera agregamos unos cuatro cubitos la receta original de este cóctel es con whisky bourbon pero en este caso como no tengo vamos a hacerlo con whisky escocés pero por ahí ya me han dicho no se hace con whisky pero este cóctel también tiene variaciones por eso vamos a prepararlo con esto comencemos vamos a poner dos onzitas agregamos dos onzitas de whisky para su toque cítrico una onzita de zumo de limón fresquito una onzita y para el dulce media o una onzita de jarabe de goma yo le voy a poner media onzita nada más y para que le de volumen al cóctel una clara de huevo también se puede hacer sin clara de huevo si deseas ahora sí vamos a batir muy fuerte y antes de servir vamos a poner unos cuantos cubitos de hielo y servimos y su toque especial vamos a ponerle vino tinto en esta ocasión un sirat vamos a ponerle muy despacito con una cucharilla vamos a ponerle como media onzita aproximadamente decoramos con una piel de naranja vamos a ponerle acá en el bordecito y listo a disfrutar de esta belleza espero que lo prepares y lo disfrutes salud con New York Sour y bueno esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por ver el video espero que te hayan usado los cocteles que están súper fáciles y por supuesto muy ricos y también les quería comentar que estoy haciendo un bar a domicilio si quieres disfrutar unos ricos cocteles en casa. cualquier información les dejo acá abajo en la cajita de informaciones y no te olvides de suscribirse dale like y activa la campanita para las notificaciones y te avise cada vez que subo un nuevo video cuídate mucho nos vemos hasta la próxima hasta la próxima